Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Sé que algún día te haré falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Y con el orfión libertador te lo decimos así. ¡Te vas a doler! Tanto temprano ya verás lo que te toca, cuando tu piel ya no le exite y te abandone. O al descubrir con amargura que tiene a otra, ¡te vas a doler! Como me está doliendo ahora que me dejas, pero este amor no ha de durarte para siempre. Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. Pero sí, hoy estamos aquí, domingo... ¡Ah, mi peri! ¡Vamos ahí, sigue grabando!